Amén. Aclamar Jehová con alfa, cantarle con un sartén de acorde, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tan viviendo con él, porque reta es de Jehová y toda su justicia es hecha con fidelidad. El que ama juicio, justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena de piedras. Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y ahora Señor que voy a dar una palabra de aliento, una palabra de vida que llenen a todas las personas que me están escuchando. En el nombre de Dios. Amén. Aquí en la palabra de Dios nos dice que tenemos que alabar a Dios porque Él es el único y verdadero. Él es quien reina por los siglos de los siglos. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que predicar su palabra porque Él es el único y verdadero Dios que reina en toda la tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en el soberano Dios. Hebreo 11.2 Puerto lo sé Jesús, el autor y el consumador de la fe. El cual por el gozo sufrió la cruz de la cruz, de la cruz de los promios, se sentó a la vieta del torno de Dios. También aquí dice la Biblia que tenemos que alabar a Dios con alfa, con salmos. Tenemos entonces que bendecir el llamo en todo el tiempo. Salmo 34.1 Bendeciré el llamo en todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que alabar a Dios porque Él es el único y verdadero Dios que existe en la tierra. Tenemos que alabar a Dios a volarlo porque llueve y reina por los siglos de los siglos. Es tiempo que nosotros aprendamos a predicar el Evangelio porque hay muchos que se están perdiendo y también todos los niños que son cristianos tienen que predicar el Evangelio a todos los niños que no son cristianos, que son inconversos, igual que otras personas que son inconversas. y las personas cristianas tienen que hablar del Evangelio. Hay muchas personas que son cristianas solamente predican con micrófono para que aplicar con todo. Hay mucha gente que no quiere, que no quiere predicar pero no saben que el fin del mundo se está acertando. Así es. Hermanos y niños que me están escuchando tienes que predicar el Evangelio en todo el tiempo y tú que hay un beso arrepiéndete porque muchos días son y pocos días que estamos viviendo. miren a este alrededor muchas cosas que están sucediendo en el mundo tenemos que darnos cuenta porque eso hay que predicar el Evangelio porque son pocos los días. Mateos arriba dice Mateos que muchos están perdiendo pero pocos aleluya pero los pocos son los que entran Mateos 7.13 está por la puerta estrecha porque ancha de la puerta y el pasión es el camino que daba la bendición a la perdición y muchos son los que entran por allá. Siento la presencia de Dios en esta noche y en esta hora santo de Dios el fin del mundo se acerca cuando le pedo 3.7 pero los cielos y la tierra que existen ahora están deservados por la misma palabra jugando por el día de justa perdición de los hombres y fríos para eso los días están que van y que van a Dios para que mucha gente se conviertan porque son pocos los días y tenemos que dedicar el amor en el Dios Amén Bendito es el nombre del Señor mi hermano esto es la gloria de Dios que bendición aleluya adoramos al Padre al Hijo de Cristo y tu Santo hermano sentimos la gloria de la presencia de Dios en esta tarde el poder de Dios Amén administrando en boca y un niño de 7 años me veo con esta llamada se han orinado varias llamadas esta semana que nos pedí esta llamada pueden volver por favor las gloria de Señor nuestros hermanos están de edad hoy recibiendo el espacio de Dios a través de esta criatura del Señor el Evangelista Ángel Borbos con 7 años estará administrando en San Francisco de Macorís en la segunda asamblea de Dios un saludo